Trabaja para el pueblo, es un compromiso, trabaja para el pueblo, es un compromiso, todo el mundo lo quiere, todo tan contito, desde que llegué a visitar Tocari, que es lo que pasa, contito. Contito, del voto contito, contito, del voto contito, contito, del voto contito, contito, del voto contito. Dísela la doyeta, hombre bueno, hombre sencillo, es un hombre bueno, un hombre sencillo, es un hombre clave de la pila, es un hombre clave del presidente. Con Tito, todo el mundo con Tito 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 Cuando yo te pregunte a quién tú quieres, tú me dices a quién tú quieres A quién tú quieres A Tito, a quién tú quieres Con Tito Y usted a quién quieres Con Tito Y la gente desde el lado. Y lo de ese lado, ¿a qué quieren? Y lo de allá atrás. Entonces. Con la palma, con la palma. Con la palma. ¡Cachismo! ¿Dónde está la gente de Montecristi? ¿Dónde está la gente de Montecristi? ¿La gente de Montecristi? Manzanillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo el mundo con la mano arriba. Con la mano arriba. ¡Utita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Cosando! Quiero que toda la gente que está contigo le den la palma. La palma, la palma, la palma. ¡Va, va, 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 va. ¡Pede, ve! ¡Y la bulla! Y Ángela Rodríguez, ¿dónde está? ¿Va a seguir? A cantar y dice así. ¡Coppito! ¡No vieron! ¡No vieron! ¡Coppito! ¡No vieron! ¡Atención, Tony, atención! ¡Dígame! Tito, así se llama mi hijo Tito también Tito tiene cuatro letras Y como tiene cuatro letras Para que ya le vayan haciendo su plataforma desde ahora El peledeja así, ¿no es verdad? Entonces a Tito lo vamos a hacer doble Ahí está la teila ahí Y ahí está la teila ahí, así Agárame aquí Agárame aquí, Camiel, por favor Sería así, Tito Tito Dame, 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 dame ¿Cómo es? Tito Ahí Tito Eso Tito 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 Así que ya lo sabes Y ahora en adelante La señal de Tito es esa para acá Tito 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 Con la mano arriba Yo también estoy conmigo ¡Vámonos! ¡Ven a fondo! ¡Ven a fondo! ¡Ay tuve! ¡Ay tuve! ¡Ay tuve! ¡Ven a fondo! ¡Ven a fondo! Con Tito Yo sigo con Tito Con Tito Yo sigo con Tito Con Tito Todo el mundo con Tito Con Tito Todo el mundo con Tito ¡Válo ahí! Con Tito Todo el mundo con Tito